buenos días buenas tardes buenas noches a todos estamos aquí con rafael que nos va a dar su testimonio de lo que le ha pasado pues por alimentarse de una manera pues muy muy como diríamos como diríamos rafael como te has alimentado toda la vida qué es lo que ha sucedido por alimentarte como te has alimentado cuéntanos un poquito bueno yo contaros un poco y mi testimonio sirve para ayudar a otras personas pues la verdad que yo siempre he trabajado por mi cuenta muchas horas de trabajo comiendo prácticamente comida rápida por motivo del trabajo y todo eso a base de muchos años pues claro me ha llevado pues a conocer que tenía pues el diabetes al tiempo y claro yo tampoco ni tenía conocimiento ni prácticamente los médicos me dieron cómo era el tema total que después de los dedos cortados bien pues no sé tampoco está pendiente lo que es el tema de la comida hasta descubrir pues que la alimentación pues hay que cuidarla para que la diabetes tampoco no sea un problema y ya por último pues lo que ya le vi la oreja al lobo como quien dice fue el tema de que me dio una infección en la planta del pie y por suerte vamos a decir por suerte porque pararon la infección y no se comieron prácticamente todo el pie y entonces pues claro pues un poco el testimonio del tema de mi diabetes no y gracias a estos productos desde quienes que ya los conocía de hace tiempo que también lo he estado lo he estado llevando y gracias también a los consejos de contigo mismo que tú más dado en el tema de la diabetes pues he conseguido y que ya la diabetes prácticamente no sea un problema y no podamos curar de la herida que me ha causado esto que tengo al mismo que estoy curando la depresión muy bien a ver por ejemplo hablando yo creo que a los diabéticos lo que más les interesa es saber bien sabemos que los productos de xn le van a ayudar a que el páncreas funcione mejor a que el nivel de insulina de azúcar baje en la sangre pero si le acompañamos con una mejora en la alimentación el efecto es mucho más rápido yo me acuerdo que yo hace tres años cuando te conocí en persona pues pues yo me acuerdo que que bueno tú pizzas, coca colas, pan, tú has sido toda la vida un gran comedor de pan y pizzas y coca colas verdad si la verdad que yo claro todo lo que todo lo que la publicidad nos manda porque en verdad es lo que se come pan, la cocola es muy buena la pizza, el burger clean y en verdad todo eso prácticamente es un engaño ellos lo hacen en plan comercial para generar dinero y en verdad para nosotros pues para cualquiera es un veneno es un veneno que a la larga lo vamos a pagar efectivamente porque ahora por ejemplo ahora ya no comes esas cosas ahora que comes pues aparte toma los productos de la cuisine que estás comiendo pues yo prácticamente lo que estoy comiendo es verdura es carne a la plancha y fruta más o menos la que te se puede permitir para el tema de diabetes bueno con tu permiso si quieres vamos a poner luego en el vídeo las fotos de cómo te cortaron dos dedos del pie ya te asustaste luego tuviste una herida en la planta del pie y no se curaba salió una úlcera y bueno hay un boquete aquellas personas que sean muy sensibles que no continúen viendo este vídeo porque son imágenes verdaderamente terribles nos das permiso para poner estas fotos y que la gente vea si por supuesto si la idea principal es que la gente vea lo que puede ocurrir por digamos por no estar informado porque en verdad la diabetes no es un problema que vamos a tener de por vida pero es una enfermedad silenciosa que no tiene síntomas digamos pero sí si la abeja hay aparcado a un lado a la larga te va a encontrar desde un momento en definitiva es un poco prevenir que el que tenga diabetes o tenga conocimiento igual que vaya a los médicos que hay medios y lo importante es la alimentación principalmente para que ese problema no se transmita efectivamente bueno pues muchas gracias rafael porque la verdad es que te conozco hace tiempo pues nada pues muchísimas gracias aquí abajo vais a tener el teléfono de rafael si queréis seguir sus consejos lo que él está haciendo porque su herida ya se está curando se le iban a cortar el pie y ahí es cuando se asustó mucho porque claro que te quiten dos dedos feo pero que te quiten todo el pie pues ya la cosa es mucho más complicada si cuántos años cuántos años tienes tú ahora ahora 55 años 55 años todavía muy bien pues todavía nos te quedan muchos años de vida eres un luchador te conozco hace tiempo muchas ganas de progresar de trabajar y nada él es distribuidor del xn también obviamente y bueno se está cuidando para mantener su salud y mejorarla pues muchísimas gracias rafael y nada si queréis conocer a rafael aquí abajo vais a tener su whatsapp muchas gracias bien es importante añadir que estas fotos hay un transcurso de la primera foto de la izquierda a la última de la derecha tres meses lo que hemos conseguido es que con el consumo de productos y el cambio de la alimentación es muy importante en las dos cosas no solamente el consumo de productos es que ha salvado que le corten el pie va a haber sucesivos vídeos en el cual vayamos a mover porque esta es la primera foto es de enero del 2021 y la última es del marzo del 2021 hay tres meses ahí se ve perfectamente que en la tercera ya se está curando ya se ha quitado el color oscuro ya está más limpio y se está regenerando la carne pero atención esto no es de la noche a la mañana esto tarda esto ha tardado tres meses en este proceso y hemos ha salvado la pierna gracias a dios gracias a los médicos gracias a las curas gracias a la alimentación y gracias a los productos de dx no es que iniciar son los productos de dx ni sólo la alimentación muy importante que tengáis en cuenta muchísimas gracias y si queréis alguna aclaración poneros en contacto con rafael y si te gustó el vídeo suscríbete al canal obviamente y compártelo muchísimas gracias gracias